Yo, querido mi amor y más Y tú, me sentiste lo que fue jamás Yo, me sentiste dispuesta a tus pies Y tan solo porque estás no me apagado Pero ahora me llené Si una vez diré que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez diré que te amaba No sé lo que es que te estaba Yo, me sentiste una vez Si una vez diré que te amaba Y que por ti le he ido a nada Si una vez diré que te amaba Y ahora me lo has de ir Este error sin costas de ayer Si una vez diré que te amaba Y tú, me sentiste lo que es que te amaba Y tú, me sentiste lo que es que te amaba pero ahora si una veste y deμ cherches amadas voy a dar el viento una vez y de no sé lo que pensé estaba loca una vez y de getting amadas y que por ti de la vida nada si una vez y deerm Rendanna la verdad perdón el���io si una vez y de LGB teorches llamadas voy a dar el viento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por mí no había nada Si una vez dije que te amaba, yo lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer